Beyoncé anuncia renaissance acto 2 y aquí en pop news te traigo todos los detalles beehives de manera completamente inesperada Beyoncé ha anunciado el acto 2 de renaissance este próximo 29 de marzo podremos escuchar el disco al completo pero ya cuenta con los dos primeros adelantos 16 carriages que es mi canción favorita de las dos y texas all them que es la más disfrutona y es la que se ha llevado a las radios y es la que mejor está funcionando este anuncio lo hizo en la super bowl y lo hizo a través de un anuncio donde según se dice ha puesto varios easter eggs para empezar ya hay muchos fans elucubrando acerca de las posibilidades y además hacía hincapié en algunos de los rumores que se vinieron contando antes de que anunciase el acto 2 así que vamos a ello por un lado es un anuncio de telefonía móvil así que muchos de los fans están diciendo que podría verse la posibilidad de que en este acto 2 hubiese una colaboración junto a Lady Gaga dándose la posibilidad de que hubiese la continuación de Telephone ya sabes que ese videoclip terminaba en el desierto y ella en esta nueva era country está muy en el desierto así que podría verse la posibilidad de que diese ese nuevo videoclip y esa nueva colaboración entre Lady Gaga y Beyoncé en este acto 2 de renaissance por otro lado se estaba comentando que Beyoncé estaba planeando una residencia en Las Vegas su primera residencia en Las Vegas para promocionar precisamente este acto 2 de renaissance sería en la atmosphere que está ahora mismo U2 pero prontito finaliza y según se comenta será la siguiente artista en estar haciendo esa residencia en Las Vegas en la atmosphere esa bola 3d digital y estaría presentando ahí ese nuevo disco 10 millones de presupuesto dicen que han pedido para llevar a cabo este espectáculo el más ambicioso hasta el momento claro que hasta el momento porque nada más que ha estado dos no así que pues muchos más tampoco ha habido pero hasta el momento es el más ambicioso y vamos a ver si finalmente esto es así yo espero tanto la colaboración con Lady Gaga me gustaría mucho la verdad y esperemos ese pedazo de espectáculo ya sabéis que se han confirmado se han confirmado todos los rumores por un lado bueno no se sabía muy bien porque Beyoncé había subtitulado subnombrado como acto 1 renaissance pero lo cierto es que se estaban haciendo llegar todos los rumores de que iba a ser una trilogía de discos donde iba a explorar o iba a ir un poquito más allá en lo que ya hizo con Lemonade y es que yo creo que el génesis de absolutamente todo viene de su disco Lemonade donde ya exploraba algunas de las facetas ya sabéis que este proyecto de Beyoncé no tiene otra cosa más que darle el crédito a los artistas negros que efectivamente fueron los precursores de muchos estilos musicales el acto 1 era precisamente para la música host el acto 2 será la música country que también precisamente viene de ascendencia negra y por supuesto el último disco el acto 3 sería de música rock que yo sé que más ganas tengo la verdad así que bueno vamos a ver cómo suena este nuevo disco de Beyoncé falta muy poquito y cruzando los dedos para que salga de gira mundial y podamos verla presentando todos los actos al completo no vamos a ver si prontito anunciar nuevos detalles Beyoncé así que aquí en pop news estaremos haciendo llegar absolutamente toda la información te dejo aquí la reseña del acto 1 de renaissance y pronto llegará la del acto 2 que bueno es música country tampoco es un estilo que a mí me guste mucho así que vamos a ver cómo escucho yo esto y cómo me encaja pero bueno yo sé reconocer cuando hay un talento no entonces bueno estaremos reseñando el disco de country de Beyoncé por supuesto muchas gracias por verme ya me despido nos vemos en próximas transmisiones